Sabes que nos encanta hablar en este canal sobre increíbles hallazgos arqueológicos. La alegría de estar interesado en la arqueología es que siempre hay algo nuevo de qué hablar y siempre algo nuevo que aprender. Hemos aprendido sobre algunos descubrimientos arqueológicos fantásticos recientemente y estamos emocionados de compartirlos contigo. Adelante. La ciudad antigua de Pinara Nos dirigimos a Turquía con el antiguo sitio de Pinara, un asentamiento que se construyó al pie del monte Babadá. Las personas que vivieron aquí enterraron a sus muertos en tumbas en forma de panal que fueron talladas en la cara del acantilado mismo. Se sabe muy poco sobre las personas que vivieron aquí. La mayor parte de nuestra información sobre los residentes de Pinara proviene de los escritos de Menecrates, un historiador licio que vivió hace 2.400 años. Según él, Pinara fue construida porque la ciudad de Shantos se estaba volviendo peligrosamente superpoblada y, por lo tanto, algunos de sus residentes tuvieron que ser enviados a otro lugar. Algunas fuentes dicen que Alejandro Magno conquistó Pinara en el año 334 a.C., pero hay cierta controversia sobre esta afirmación. Atacar Pinara seguramente sería una pérdida de tiempo para Alejandro, ya que era estratégicamente sin importancia y existía en una ubicación remota y de difícil acceso. Algunas de las inscripciones dentro de las tumbas de Pinara están escritas en lisio, pero otras están en griego, por lo que los griegos eventualmente llegaron aquí, fuera bajo el liderazgo de Alejandro o no. Los grabados en las rocas dentro y alrededor de las tumbas sugieren que aquí pudo haber ocurrido culto fálico, pero eso tampoco puede ser verificado. Armadura de Dendra La panoplia de Dendra es un artefacto con un nombre inusual, así que quizás sería más útil si nos refiriéramos a él como la armadura de Dendra. Esta armadura es bastante diferente a la mayoría de las armaduras antiguas. Es un ejemplo perfecto de un tipo de armadura de cuerpo completo que era específica de la era micénica de hace más de 3.000 años. Se llama así porque fue encontrada cerca del pueblo de Dendra en Argólida, en Grecia, en mayo de 1960. El arqueólogo sueco responsable del descubrimiento dijo que la armadura de Dendra es el ejemplo más temprano de latón martillado, siendo utilizado en armaduras corporales. Los expertos modernos están de acuerdo con él y piensan que los paneles de latón que componían el traje tienen alrededor de 3.500 años de antigüedad. La armadura habría sido útil, ya que habría proporcionado una protección razonablemente adecuada para los órganos vitales, pero también habría sido incómodamente pesada. El latón solo es bastante pesado, pero las tiras de cuero que los mantenían juntos habrían hecho el traje aún más pesado. Quienquiera que usara la panoplia de Dendra habría estado cubierto desde su cuello hasta sus rodillas, pero probablemente habría tenido dificultades para moverse en el campo de batalla. Vaso porlan El vidrio camafeo, una forma de arte en vidrio de lujo, es un testimonio exquisito de la ingenio y creatividad de los antiguos artesanos. Esta técnica, que implica grabar o tallar y esculpir a través de capas fusionadas de vidrio de diferentes colores para producir diseños, se vio por primera vez en el arte romano antiguo alrededor de 30 a.C. El ejemplo más famoso de vidrio camafeo romano es el vaso Portland, albergado en el Museo Británico. El vidrio camafeo se produjo en dos periodos, el periodo temprano, desde aproximadamente 30 a.C. hasta el 60 d.C. y luego desde finales del siglo III hasta el periodo de Constantino el Grande y sus hijos. Después de eso, la técnica se perdió hasta el siglo XVIII en Europa y no se perfeccionó nuevamente hasta el siglo XIX. El periodo de Art Nouveau vio el trabajo más notable desde el Renacimiento con creadores como Émile Gallet y Dom de Nancy abandonando los sujetos y esquemas de colores inspirados en Roma por diseños de plantas y flores. Hoy en día, el vidrio camafeo continúa produciéndose, recordándonos el atractivo atemporal de esta intrincada forma de arte. Si perdimos este conocimiento durante siglos, ¿qué más podríamos haber olvidado que aún está por recordarse? Colgante de Malia El colgante de Malia, también conocido como las abejas de Malia, es un impresionante colgante de oro que data de la civilización minoica, fabricado alrededor del 1800 al 1650 a.C. Esta exquisita pieza de joyería fue descubierta en una tumba en Crisolacos, en Malía, en Creta, en 1930. El colgante presenta dos insectos idénticos, posiblemente avispas o abejas, unidos cabeza con cabeza en un arreglo simétrico. Las alas de los insectos se extienden hacia atrás y desde los bordes inferiores de las alas y un punto cercano a la punta del abdomen, cuelgan tres discos. Los insectos parecen estar agarrando un disco circular colocado centralmente y hay un segundo glóbulo liso más pequeño colocado encima de este, como si lo estuvieran comiendo. El colgante está actualmente en exhibición en el Museo Arqueológico de Heracleón, en la isla de Creta, en Grecia, y se considera una de las piezas más famosas de la joyería minoica. Este artefacto sirve como testimonio de la intrincada artesanía y el poder artístico de la civilización minoica. Hay mucho que no sabemos sobre ellos, pero al menos podemos decir con confianza que eran maestros cuando se trataba de arte. Colina Dorstone En un descubrimiento que está sacudiendo nuestra comprensión de la expansión de la cultura neolítica, los arqueólogos han desenterrado un complejo de monumentos neolíticos tempranos en la colina Dorstone en Herefordshire, en Inglaterra. Estas estructuras, que datan de hace al menos 5.800 años, hacen de la colina Dorstone el sitio culturalmente neolítico más temprano en las Midlands Occidentales de Inglaterra. Este hallazgo desafía la teoría de que las prácticas neolíticas se expandieron uniformemente del sureste al noroeste a través de Gran Bretaña. En cambio, sugiere que la expansión fue algo irregular, con bolsas de cazadores-recolectores y agricultores a veces coexistiendo durante cientos de años. El uso de métodos estadísticos avanzados en la datación por radiocarbono reveló que casi todas las fases de ocupación en la colina Dorstone fueron anteriores a lo esperado, con la ocupación más temprana probablemente retrocediendo más allá del 1800 a.C. Este descubrimiento podría tener implicaciones dramáticas para nuestra comprensión de los primeros agricultores de Gran Bretaña, sugiriendo que su expansión a través de la isla fue desigual y desordenada, marcada por áreas de precioso cambio, retrasos en el tiempo y relaciones diversas con los cazadores-recolectores indígenas. Por mucho que pensemos en nuestros ancestros más distantes como personas muy simples, parece que ellos y su gente llevaron vidas tan complicadas como las nuestras, a su manera. Los arqueólogos frecuentemente desentierran artefactos inesperados que hacen que las personas se pregunten, ¿qué es esto realmente? El curioso objeto que ves en esta imagen es uno de esos hallazgos misteriosos. Fue encontrado en las profundidades del desierto de Arizona, donde los misterios del pasado frecuentemente permanecen ocultos bajo capas de arena antigua. Sin embargo, este artefacto en particular ha intrigado a los especialistas por dos razones principales. Primero, nadie ha identificado aún la antigua civilización a la que pertenecía. Segundo, y aún más extraño, los dos ojos del objeto parecen brillar, a pesar de no haber una fuente de energía aparente. ¿Cómo es posible? Algunos especulan que las civilizaciones antiguas poseían tecnologías avanzadas que aún no comprendemos completamente, posiblemente superando a las nuestras en ciertos aspectos. Curiosamente, desde su descubrimiento, el brillo ha ido desapareciendo lentamente, quizás ofreciendo pistas sobre su mecanismo. No obstante, por ahora, el misterio permanece sin solución. Petroglifos del Cañón del Cuervo Ubicados en el accidentado paisaje de Nuevo México en Estados Unidos, los petroglifos del Cañón del Cuervo son una de las colecciones más extensas de arte rupestre navajo en el suroeste americano. Datando del siglo XVI al XVIII, estos petroglifos ofrecen una visión de la rica herencia cultural del pueblo navajo. Localizados en el remoto distrito arqueológico del Cañón del Cuervo, el área tiene una importancia histórica significativa como la patria tradicional de los navajos, con sus raíces rastreables hasta tan temprano como el año 1100. Las intrincadas tallas, encontradas predominantemente en las paredes sur y este del Cañón, muestran una fascinante variedad de animales, humanos, cultivos, armas y figuras sobrenaturales. Los académicos especulan que estos petroglifos probablemente estaban conectados a prácticas ceremoniales que se asemejan a las pinturas de arenas ceremoniales navajas. Entre el arte navajo, también descubrirás arte rupestre ancestral, puebloano más antiguo. Más allá de los petroglifos, el sitio presenta antiguas ruinas navajas conocidas como pueblitos, construidas durante los siglos XVI y XVII. Estos son más que meros relicarios. Son conexiones entre los navajos del pasado y los navajos del presente. Hoy en día, la tribu navaja se erige como la tribu nativa americana más grande de Estados Unidos, con una comunidad próspera de más de 250.000 miembros. Ciudad de Susa Continuemos hablando de una ciudad antigua entera. Nos embarcamos en un viaje de 6.000 años a través del tiempo hasta la antigua ciudad de Susa, ubicada en el actual Irán. Esta ciudad, compuesta por tres tels, la Acrópolis, la Ciudad Real y la Padana, ha visto el auge y la caída de imperios. Desde sus orígenes como una aldea alrededor del 4.200 a.C., hasta su cenit como la capital del Reino Elamita y el Imperio Persa Aqueménida. La fortuna de Susa creció y menguó con victorias militares y saqueos devastadores, como los de Nabucodonosor I y Azurbanipal. La grandeza de la ciudad es evidente en los palacios de Darío I y Artajerges II, aunque los signos de una población densa son escasos. La estrella de Susa se atenuó después de la conquista de Alejandro Magno y pasó a manos de Seleuco I. La ciudad vio períodos de prosperidad bajo los partos y los asánidas marcados por el crecimiento de áreas residenciales y la emergencia de una comunidad cristiana. La conquista árabe en el siglo VII trajo el Islam a Susa, llevando a otro periodo de prosperidad antes de su eventual declive. Así que, al explorar las ruinas de Susa, no solo estamos descubriendo piedras y artefactos, sino el flujo y reflujo de la civilización humana en sí. Casco de Mezcalamdug A continuación, tenemos una pieza única de armadura. Es el casco de guerra de Mezcalamdug, el temido y supremamente poderoso rey de Kish y gobernante de la primera dinastía de Ur hace 4.600 años. Sin embargo, hay un problema. No sabemos si pertenece al Mezcalamdug joven o al Mezcalamdug mayor. Uno era el nieto del otro y ambos gobernaron sobre Akkad y Sumer. La tumba de uno de los dos gobernantes fue encontrada en 1924 por Leonard Wully, un arqueólogo británico notable. El casco, junto con muchos otros bienes funerarios finos, fue encontrado dentro de la tumba. Wully estimó que el ocupante de la tumba tenía alrededor de 30 años en el momento de su muerte, lo que podría indicar que el Mezcalamdug joven era el dueño del casco, pero tener 30 años no significaba que no pudiera ser abuelo en tiempos antiguos. El casco de oro es de un diseño que solo se ha encontrado en las tumbas de otras dos personas, Eanatum y Sargón el Grande. Como ambos eran reyes de Kish, parece probable que esto fuera el equivalente de una corona. Complejo Kutubá Minar Primero en la agenda tenemos el Complejo Kutubá Minar en Merauli, en India. Hay innumerables monumentos antiguos importantes dentro del complejo, incluyendo el famoso Pilar de Hierro de Delhi, que nunca se oxida. El monumento más famoso en el sitio es la Torre de la Victoria nombrada por el icono religioso, el Santo Sufi Huaya Kutbuddin Bhaktiarkaki, quien es un místico y erudito del siglo XII. La construcción de la torre tomó casi 200 años, con el trabajo completado en 1368. Durante varios siglos, fue tradicional para los gobernantes que controlaban el área agregar monumentos propios al complejo. Incluso los británicos añadieron algunos edificios durante el tiempo del Raj británico. Aparte del Pilar de Hierro y la Torre de la Victoria, otras estructuras notables en el Complejo Kutubá Minar incluyen la Puerta de Alay Darwaza, el Alay Minar y la Mezquita Kubat Ul Islam, que fue ensamblada a partir de los restos rotos de no menos de 27 templos hindúes y jainistas anteriores. El complejo entero ahora pertenece al Fideicomiso Nacional Indio para el Arte y el Patrimonio Cultural, que restaura y mantiene tantos monumentos como puede, y también organiza el Festival Anual Kutub, de Música y Arte. Copa de Beber Hitita En una fascinante mezcla de arte y funcionalidad, una copa de beber de plata en forma de puño, elaborada por los hititas en el centro de Turquía, está actualmente en exhibición en el Museo de Bellas Artes de Boston, en Estados Unidos. Este artefacto único, que data de alrededor del 1400 al 1380 a.C., probablemente durante el reinado de Tudalillas III, es un testimonio de la sofisticación de la artesanía hitita. El diseño de la copa, que evoca un jeroglífico hitita que significa fuerza, se cree que fue utilizado en rituales conectados con el dios del tiempo, Tarjuna. Un relieve alrededor del borde representa a Tarjuna sosteniendo un toro y al gran rey Tudalillas liderando sacerdotes y músicos desde una ciudad sobre una montaña personificada como una figura humana cubierta con hojas. El diseño de la copa no solo es estéticamente agradable, sino que también lleva un significado simbólico, posiblemente presentado al dios para otorgar fuerza al donante real. Este artefacto plantea preguntas intrigantes sobre el concepto de arte en las culturas antiguas y la creación intencionada de objetos que combinan el uso práctico con la expresión artística. Así que, mientras nos maravillamos con esta antigua copa en forma de puño, recordamos el deseo humano eterno de infundir belleza y significado en los objetos cotidianos. Monedas romanas Un descubrimiento hecho por un detectorista humano es una cosa. Un descubrimiento hecho por un tejón es algo completamente distinto. Esta historia suena demasiado absurda para ser cierta, y sin embargo, sucedió. En enero de 2022, un tejón hambriento fue directamente responsable de desenterrar la colección más grande de monedas romanas jamás encontrada en el norte de España. Mientras buscaba vallas y gusanos para comer en una gruta en Asturias, el tejón abrió una grieta en el suelo cerca de su guarida y las monedas comenzaron a salir. No es de sorprender que el tejón no tuviera necesidad de las monedas. Las dejó donde se derramaron en el suelo y fueron descubiertas poco después por dos arqueólogos en una visita rutinaria a la zona. Las monedas fueron acuñadas entre los siglos III y V. Mientras que las denominaciones son romanas, las monedas fueron acuñadas en lugares tan lejanos como Grecia y Turquía. No llegaron al suelo por accidente, por lo que es probable que alguien las enterrara hace más de 1.600 años como una forma de mantenerlas seguras. Quienquiera que fuera esa persona nunca volvió por sus ahorros de vida, pero el tejón sí lo hizo. Tumba de Nefertiti La tumba de Nefertiti, a menudo referida como la Capilla Sixtina de Egipto, es famosa por albergar algunas de las pinturas más bien conservadas de Egipto. Esta tumba fue construida para Nefertiti, la primera de las grandes esposas reales de Ramsés el Grande. Las pinturas dentro de la tumba son vibrantes y detalladas, proporcionando una representación clara de cómo podrían haber lucido las tumbas y templos durante la antigüedad. La tumba de Nefertiti se distingue por su extraordinario nivel de detalle, superando otras tumbas encontradas en el Valle de los Reyes o el Valle de las Reinas. Atrae a muchos visitantes por razones obvias, pero esos visitantes deben saber que el costo para entrar a la tumba puede ser alto y el tiempo dentro está típicamente limitado a unos 10 minutos. Dicho esto, los guardias son generalmente indulgentes con esta política, especialmente si estás dispuesto a deslizarles un billete o unas monedas para persuadirlos de mirar hacia otro lado. A pesar del costo y la restricción de tiempo, la oportunidad de presenciar la notable maestría artística dentro de la tumba de Nefertiti vale totalmente la pena. No hay ninguna tumba en Egipto como ella. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.